Con un eslogan tan sugerente como cocina con imaginación, Imaginalia convoca unos talleres de cocina muy interesantes. Hoy está aquí Juan Carlos Menéndez, chef de El Espíritu del Bosque, que va a hacer una receta muy interesante que vamos a ver ahora mismo. Nos venimos al principio de la cola. Las primeras son Arantxa y Lucía, que son unas chefs buenísimas. Vaya, espectaculares. ¿Vosotras normalmente cocináis o no? Sí, sí, bastante. Bueno, y entonces, esto de tener un taller de cocina en Imaginalia, yo creo que es perfecto, ¿no? Claro, sí, lo podrían hacer más veces, ya que están, en vez de hacerlo en noviembre, lo podrían hacer más veces. ¿Todo el año? Pues sí. ¿A que nos ponemos? Claro. Muy bien, bueno, hoy creo que es algo de pasta, así el estilo manchego. ¿Qué os parece vosotras, que cocináis pasta normalmente, que os parece incluir cosas y productos manchegos? Pues yo creo que está guay, porque nunca lo hemos hecho, nunca hemos cocinado así, tipo pasta al estilo manchego, entonces va a ser interesante. Esa mezcla, ¿no? Yo creo que está bien. Sí, claro, y el hacer la pasta también, porque supongo que se hará la pasta, no es como que vas al supermercado y compras tú la pasta, no es lo mismo. Entonces, es interesante el hacerlo tú con tus propias manos. Papel y boli, ¿verdad que hay por ahí? Y a coger muchos apuntes y luego a ver si se sale igual en casa, ¿vale? Sí, vale, sí. Venga, muchas gracias. A ti, adiós. Bueno, pues ya estamos papel y boli, bueno, papel y lápiz, y estoy aquí con Isabel y con Juani, que son mis compañeras de clase, de taller de cocina. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estamos aquí fenomenal, ¿no? Muy bien, estamos aquí. Vamos a aprender a hacer una pasta, creo que con productos manchegos. Sí, vamos a utilizar los quesos de albacete. Bueno, yo creo que esto es un lujo, ¿no? ¿Verdad? De verdad. Estamos aquí. Exactamente. Esto de gratis no da a nadie, ¿no? Nada, nada, nada. Hay que pagarlo hoy en día todo. ¿Vamos a coger notas o no? A ver, si no lo han explicado bien, no. Pero siempre alguna nota hay que coger. No, porque sí, porque hombre, luego se nos puede olvidar cualquier ingrediente, ¿no? Claro, y luego tenemos que darle nuestro punto también. ¿Vosotras sois buenas, chef? Hacemos lo que podemos. Se hace lo que se puede. Pero siempre hay que aprender. Muy bien. Oye, yo me he pegado a las que sé que van a saber y me van a enseñar a mí también, ¿vale? Para ser un alumno aventajado. Eso, eso. Venga, vamos a ver si atendemos. Vamos a ver si atendemos. Y nos encontramos en la cocina de Imaginalia con Juan Carlos Menéndez, chef, que hoy vas a hacer cosas interesantes, ¿no? Cosas interesantes y sencillas. Sobre todo lo que tratamos es que la gente que venga, tomando nota de la receta, lo pueda hacer en casa. De una manera sencilla. Vamos a elaborar un plato de pasta fresca. Pero yo quería hacer un guiño aquí a esta tierra maravillosa y el relleno, podríamos haber rellenado muchas cosas, pero lo voy a hacer con una tascaburras. Voy a preparar una tascaburras con su patatita, su bacalao, su ajo, unas nuececitas y lo voy a meter dentro de relleno. Tenemos aquí, yo ya tengo las patatas cocidas, bacalao, el ajito, las nueces. Eso es para el relleno. Estiraremos la pasta, haremos la pasta fresca. Se puede hacer en rodillo o en maquinita. Yo utilizaré la maquinita, pero a rodillo también fantástico. Y la rellenamos, prepararemos el relleno, la tascaburras y lo rellenamos. Luego lo vamos a acompañar con una salsita de quesos. En este caso, quesos de la zona. Hombre, la mancha. Además, hay unos quesos fantásticos. Hay un queso que ha sido medalla de oro. Mejor queso del mundo en el 2012. La dehesa de los llanos. Eh, fantástico. Bueno, pues por qué no aprovechar uno de esos fantásticos quesos para hacer una salsita, una salsita cremosa de quesos que utilizaremos para nappar esta pasta fantástica rellena. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer un pequeño acompañamiento. Un poquito más. Y para ello vamos a utilizar unas setitas, unas setitas de cardo. En este caso no había setas de cardo. Hemos cogido unas setas de cultivo hasta la época con la lluvia. Un poco más. Bueno, pero bueno, vamos a hacer una tempura con las setitas de cardo y vamos a acompañarla con un ajo aceite de aceitunas negras. Un tipo de alioli, pero lo vamos a montar con aceitunas negras, que es lo que nos va a servir de acompañante de este plato. Primero nos comemos las setitas y luego ya nos comemos esa pasta fantástica hecha aquí en directo. Bueno, bueno, a mí es sugerente, ¿verdad? Bueno, me lo estás contando y se me está haciendo la boca agua. Tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta, buen sabor, cosas sencillas, productos de la zona. Intentar hacer una receta que luego nos sirva para poder ponerla en práctica en casita. Entonces se podría decir que esto es pasta estilo manchego, ¿no? Totalmente, ¿no? Es una pasta italiana con el toque, vamos, con el interior, con el corazón manchego de verdad. Y luego lo vamos a cubrir con más... Encima, ¿no? ...producto manchego. O sea, hoy Albacete Italia, ¿no? Italia se da en la mano ahí. Se da en la mano, pero de una manera fantástica. Como, vamos, verás que bien varida Italia con Castilla-La Mancha. Exactamente, pues vamos a probarlo. Todo tiene una pinta fantástica. Y yo ya aprovechando que estoy con Juan Carlos, le voy a preguntar, bueno, ¿qué tal en tu escuela de cocina? ¿Va todo bien? Sí. El espíritu del bosque. El espíritu del bosque. Hoy en Albacete. En Albacete. Fantástico, fantástico. Estamos muy contentos porque cada vez más se está dando valor a la gastronomía y a la recuperación de las labores artesanales tradicionales. Porque nosotros enseñamos a hacer quesos, enseñamos a hacer pasta, enseñamos a cocinar productos de temporada. O sea, fantástico. Siento despertarte tan temprano, pero hay un monstruo en el armario. Y es que ese monstruo sale siempre a primer año, cuando me irritas y te escondes en el baño. Dentro de la cocina manchega, sobre todo, a mí los quesos es algo que suelo utilizar, suelo utilizar mucho. Pero sí, hombre, tocamos temáticas de toda España, pero tenemos unos productos fantásticos en la mancha. O sea, que vamos, el azafrán ya no digo nada. Pero qué, el oro, el oro de la mancha. Pero sí, sí, sí. ¿Por qué no utilizar estos productos fantásticos? Encantado, es una maravilla. Cuando dispongo de ellos, claro que los utilizamos. Desde aquí vamos a incitar un poco a la gente que pueda cocinar, ¿no? Veréis qué sencillo, qué fácil, se elabora de una manera, con productos que podemos encontrar en nuestra propia casa o en un supermercado como Alcampo, que va a quedar todo fantástico. Veréis, veréis, tomar buena nota que va... Muy bien, pues papel y boli y apuntar y bueno, y luego lo probaremos, ¿vale? Hay que probar, hay que probar. Estoy con Jorge, un auténtico chef, que tiene... ¿cuántos años tienes? Once. Once años y ya es un cocinero buenísimo. ¿Cuánto tiempo llevas cocinando? Unos cinco o seis meses, estoy empezando ya. He empezado bastante fuerte porque ya he ido a un casting de MasterChef, pero no me cogieron, pero bueno, a seguir intentando. Bueno, no te han cogido en este, pero ya veremos en los siguientes que veo yo. Porque has estado haciendo unas preguntas después de la conferencia muy interesantes sobre este plato que han preparado hoy, esta receta. Sí, la receta tenía bastante buena pinta. ¿Te gusta? ¿Vas a hacer pasta fresca al estilo manchego? ¿Vas a hacerlo? Sí, ¿por qué no? Por probar. Muy bien, bueno, ¿cuándo te empezó a interesar a ti la cocina? Pues, al principio empecé con bizcochos, pero luego un día me apetecía cocinar ya salado y empecé ya a cocinar de todo. Bueno, ¿y de dónde te sale? O sea, ¿en casa veías quién cocina en casa, por ejemplo? Al principio cocinaba mi madre, mi padre, pero luego cociné yo. O sea, que tú ya eres el cocinero de la casa. Sí. Bueno, pues tienen que estar contentos tus padres entonces, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, pues esperamos verte pronto en algún programa o en algo y triunfando como chef, ¿vale? Gracias. Bueno, todo tiene una pinta fenomenal, ¿eh? Sí, la verdad es que he visto cómo preparabas todo, haciéndose, vamos, la boca a agua. ¿Has visto aquí en directo? Fácil, sencillo. Te había prometido que iba a ser sencillo, ¿verdad? No, además es algo, he cogido mis apuntes, me he copiado de los dos compañeros, o sea, lo he hecho todo. Porque esta receta la hago yo en casa, la puedo hacer, la puedo hacer, yo que no soy muy bueno en la cocina, yo creo que la puedo. Bueno, pero tú vas a tener suerte, ¿eh? Porque aparte de verlo, yo creo que vas a poder probarla, ¿eh? Bueno, me encanta la pasta y me encanta la cocina manchega, yo creo que esta conjunción es ideal. Este plato no lo habrás probado por ahí. No, no, nunca. Habrás probado la tajaburras o la pasta, pero combinación y con estos quesitos, pues, ¿a por ello? ¿Vamos a por ello? ¿Vamos a por ello? Venga. ¿Y nos despedimos ya o después? Bueno, bueno, primero, a ver, probamos y ahora volvemos. Y luego ya cuando se te salten las lágrimas, contamos cómo está, ¿vale? Venga, vamos a probar. Oye, esto está buenísimo, ¿eh? Y fácil, ¿verdad? Bueno, y es que la pasta está al dente, o sea, como tiene que estar en su punto y, bueno, y el sabor de todo lo que has ido poniendo, ¡buah, buenísimo! Vale. Me ha encantado. Pues nada. Bueno, Juan Carlos, encantado de conocerte. Un placer. Un placer. Encima comer, que ahora seguiremos, ahora seguiremos. Sí, sí, ahora sí. Muchas gracias y nosotros nos vamos de aquí con Juan Carlos desde Imaginalia. Nos vamos, Modesto Colorado para el Digital de Albacete. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.